Quiero contarte acerca de un cementerio que data de 2600 años de la época del primer templo del rey Salomón. Está aquí, a mis espaldas. Los descubrimientos de la arqueología bíblica en la tierra de Israel del siglo XIX a esta parte han sido realmente impresionantes. Estamos en este momento en Jerusalén, en un sitio llamado La Ladera de Inom. Me gustaría contarte acerca del texto bíblico más antiguo alguna vez encontrado. Estoy en el medio de una cueva, cuyo techo se derrumbó hace siglos, donde hay cuartos de entierro. Uno, dos, tres y un sitio de purificación. Tranquilos que no hay aquí cadáveres. Estamos afuera de las murallas de la Jerusalén bíblica porque los judíos enterraban fuera de las murallas. ¿Alguna vez te preguntaste cómo enterraban los judíos a sus muertos hace 2600 años? El cuerpo de la persona se coloca en un estante como este, tallado sobre la roca junto con los objetos de valor que tuvo la persona durante su vida. Un año estaba el cuerpo aquí y aquí reposaba la cabeza. Estas son las especies de almohadas que se corresponden a una familia. El esqueleto con los objetos se bajaban del estante a un cuarto subterráneo donde estaban enterrados los antepasados de la familia. Algunos investigadores dicen que esta reunión se corresponde a la expresión bíblica y toda aquella generación fue reunida a sus padres. Sin embargo, cuando el arqueólogo Gaby Barcai llegó aquí hace varias décadas, se encontró con un problema enorme. Los ladrones de antigüedades se habían robado absolutamente todo. ¿Cómo hacemos entonces ahora para reconstruir lo que sucedió en el pasado? En 1979, un niño que había sido invitado a la excavación encontró la entrada a este cuarto. Cuando llegaron los arqueólogos, encontraron aquí un tesoro de más de 1000 elementos que reposaban en este lugar hace más de 2600 años. Para mí, el descubrimiento más emocionante de esta excavación fueron dos placas muy pequeñas de plata que fueron encontradas enrolladas y tomó tres años desenrollarlas sin dañarlas. Al hacerlo, encontraron grabado en hebreo antiguo una oración tan judía como universal. La misma que le digo a mis hijas todos los viernes en la noche. Y se encuentran números 24-6. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti. Que Dios alce su rostro y te conceda paz. Si me explico, ¿verdad? Este es el texto bíblico más antiguo del que tenemos registro. Unos 500 o 600 años anterior a los rollos del mar muerto. Esto mismo quiero desearte aquí, desde Jerusalén. El sitio donde los Kohanim, los sacerdotes, bendecían a los peregrinos que venían de todas partes del mundo a la casa de Israel. ¡Gracias!